Nengo poco esana y en lave susan Nengo poco esana y en lave susan Nengo poco esana y en lave susan Ngo Corolline Ngo Corolline Ya nerti koyong etne, kenal kowe ora pengen Ngarane ati iki, nganti kapan no da ngerti Seprenera no mo sinambani Ngarane ati iki, nganti kapan no da ngerti Meninek kowe bakal, muka me janjimu Nengopo ono tresna, yen kutubisa Nengopo kowe sana, yen kowe susan Tresna nu kule silang, kareng koko wo angen Ya nerti koyong etne, kenal kowe ora pengen Ngarane ati iki, nganti kapan no da ngerti Seprenera no mo sinambani Ngarane ati iki, nganti kapan no da ngerti Meninek kowe bakal, muka me janjimu Ngarane ati iki, nganti kapan no da ngerti Seprenera no mo sinambani Ngarane ati iki, nganti kapan no da ngerti Meninek kowe bakal, muka me janjimu Ngarane ati iki, nganti kapan no da ngerti 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 Ayikura na da ngerti Ordu siya, soene Ago imi Ingaane ati iki, nganti kapan no da ngerti ¿Qué es mi amor? ¿Apó trazaña la bebé y qué? ¿Ten que no chapa? Música Música ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!